¡Bienvenido! Para hacer unas deliciosas recetas. Recetas, así es. Ya hicimos el cóctel de pepitonas. ¿Podemos hacer un resumen de lo que vimos ya en el segmento anterior? Por favor. Para todas las personas que se están uniendo. Hicimos un cóctel con pepitonas naturales. Igual lo pueden hacer con pepitonas de lata. Y simplemente es tener pepitonas cocidas. Le agregamos pimentón. ¿Cómo se ve eso en pantalla? Algunos vegetales. Lo mezclamos. Salsa de tomate. Y le da un sabor súper rico para la playa, para compartir con la familia. Para picar. Mira, esto me traslada y no sé si les pasa lo mismo a la guaira. A la guaira. Vuelve a la vida. Bueno, es que... Ah, rompe el colchón. ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo digo es que ese comentario es uno de los que yo más aprecio cuando tú cocinas. Claro. Pero ¿sabes por qué? Todos tenemos la posibilidad de quizás trasladarnos con una receta sencilla. Entonces, igual recordar familiares con alguna receta. Tú dices, la voy a hacer para viajar y para sentirme bien. Sí. Yo creo que esa es la idea de la cocina, ¿verdad? Sí, conectar, vivir. Tenemos algo que se llama memoria gustativa que es importante porque es recordar a través de la comida. Por ejemplo, si yo en este momento les dijera, cuénteme de algún momento que con un olor puedan trasladarse a su infancia. Tú, Damian Boada. En mi caso me encanta el olor del cochino frito porque yo me crié en Huarico y siempre que estudiaba y iba de visita con mis familiares, me tenían cochino frito y eso me conecta mucho con mis familiares. Yo con el olor a café con leche en la mañanita, como a las 6 de la mañana, ya mi papá estaba sirviendo ese café con leche de tempranito para ir al colegio. Al colegio, sí, me pasa igual. Bueno, estos son los olores que también se viven en esta cocina y quiero que desde ya los días que vamos a preparar también el café a las 5 de la mañana cuando iba a la Coromoto, el colegio donde estudiaba, ya en la zona 5. Esa es creatividad, Isabel. Fíjate, ahora para este atún a la vinagreta tenemos la lista de ingredientes en pantalla y tenemos dos tazas de atún, tenemos un pimentón verde, una taza de pimentón verde, una taza de cebolla morada, media taza de cilantro fresco, un cuarto de taza de aceite de oliva o de soya, media taza de jugo de limón o vinagre, sal y pimienta negra. Ingredientes que normalmente tenemos en casa a excepción del atún, pueden hacerlo con atún de lata, pero si lo compran en la pescadería natural, créanme que es mucho mejor, es más rendidor y no tiene preservantes. Ni ningún tipo de cocina. Y más económico. Ok. Para hacerlo, fíjate, atún cocido y desmechado, no tan pequeño, agregamos en el bol. Atún a la vinagreta se llama esta receta. ¿Cuánto tiempo de cocción? Mira, eso está en unos 5 minutos porque el tecao se cocina muy rápido. Sí, es muy rápido. Pero sabes que yo he escuchado que, o sea, lo mejor, lo mejor de hacer atún a la vinagreta es por lo menos dejarlo un día, ¿es cierto eso, Damien? Lo que pasa es que prácticamente se macera y agarra un saborcito mucho más poderoso, como dirían. Por allí, sí, claro. Pero si es rapidito, hacemos esta receta que nos estás compartiendo. Sí, igual te va a quedar rico. Ok. Fíjate, atún, pimentón, cilantro, cebolla morada, conchale, el cilantro. Ay, está bueno eso, cilantro, pero no tanto. Nunca sobre el cilantro. Fíjate, tenemos acá el atún, el pimentón, la cebolla. Ahora, vamos a agregar limón, jugo de limón. Aquí le vamos a agregar también, lo que pasa es que lo cítrico, tanto como el vinagre como el limón, son dos opciones. Pero a mí me gusta agregarle también su toque de vinagre porque es una acidez distinta. Ok. Y va muy bien en este tipo de preparaciones. Se me hace agua en la boca, Damien. No, mira, es que el cítrico tiene un efecto sobre nuestras papilas gustativas que nada más lo huele. No, mira, huele fresco, huele a salud. Sí, huele a salud, es verdad. Aquí le damos aceite de oliva, un poquito, y aquí simplemente terminamos con sal. Un poquitito de sal y pimienta al gusto. Y pimienta al gusto, siempre recomiendo que sea una pimienta en grano, que la estamos moliendo en el momento, esto libera más los olores, el sabor es distinto. Mira, y además que me encanta porque como vemos en la primera receta la estamos acompañando con galletitas, que bien podría ser con cazabito, con lo que usted tenga en casa. Pero, por ejemplo, esta receta, bien la puedes llevar a la playa, como estábamos mencionando, con galletitas. Total, huele allí. O el aroma... Como hace Mario. Mira, es que así, mire, así me pega el olor. ¿Con qué otro alimento podríamos combinarlo? Guau, esto a mí me encanta con unas arepitas asadas de yuca, de harina. Se puede acompañar con lo que queramos, ¿verdad? Mira, y si queremos aderezar con vino, ¿se podría? Yo te recomendaría un vinagre de vino. Blanco. Vinagre de vino. Hay un vinagre de vino tinto y vinagre de vino blanco que también le va muy bien. Entonces, fíjate, esto es perfecto para, como te digo, arepita, cazabe, incluso con un arrocito, algo fresco. O hasta puré, ¿verdad? Puré también le va muy bien. Entonces, fíjate. Facilito. Fácil, saludable. Con ingredientes que tenemos normalmente acá. Fácil y sabroso. Mira, con un mega chef que acá siempre nos está acompañando y también compartiendo todas esas recetas para Venezuela. Lo mejor de todo es que si nosotros nos perdemos esto, nos podemos ver también por Venedición Play. Conéctate. Vamos. ¿Estamos listos para acá? Sí, y aquí tenemos la segunda receta. La tercera receta, para que no se la pierdan, es un pescado mechado estilo cazón. Esa sí la vamos a cocinar. Y vamos a darles opciones para utilizar este relleno. ¿Quién prueba hoy, Damián Boada? Hay para todos. Hay para todos. Eso me gusta. Chau. 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 Gracias.